Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar nuevamente de resguardos. Y vamos a hablar específicamente de resguardos con enclavamiento y seguridad positiva. Pero para que entremos en contexto, voy a explicarles muy rápidamente otros tipos de resguardo, de los cuales hay videos ya en el canal y que los pueden ver en la lista de reproducción que voy a dejar al final de este video. Entonces, ahí tenemos en la imagen que estamos viendo ahí estamos viendo ya un resguardo con enclavamiento y con seguridad positiva que es lo que les voy a explicar en este video. Entonces, partimos siempre que tenemos una máquina en movimiento. Esa máquina en movimiento nos puede generar accidentes y esos accidentes generalmente son graves. Son graves porque son amputaciones que podemos tener en un momento dado. Son atrapamientos con esa máquina en movimiento. Cuando hablamos de resguardos, siempre les he dicho que algo que es muy importante es la relación que hay entre la distancia del resguardo a las partes en movimiento con relación al tamaño del orificio de ese resguardo. Si yo tengo un resguardo y por ese resguardo me caen los dedos, puedo pasar los dedos y si los dedos llegan a las partes en movimiento de esa máquina, de ese equipo, pues ese resguardo no me sirve. Para mejorar ese resguardo podría ser dos cosas. Una, reducir el tamaño de esos orificios que ya no me quepan los dedos o la otra, alejar el resguardo de las partes en movimiento para que si me caen los dedos, estos no alcancen las partes en movimiento. Entonces, ese es el objetivo de un resguardo. Simplemente que ninguna parte del cuerpo del trabajador alcance las partes en movimiento de la máquina. Ahí vemos un resguardo simple. Entonces, tenemos una máquina que tiene su resguardo, ha sido diseñada adecuadamente a la distancia que es, para el tamaño que tienen los orificios de ese resguardo. Pero ese resguardo yo lo puedo retirar en cualquier momento. En cualquier momento quiere decir que lo puedo retirar incluso con la máquina en movimiento. Entonces, eso me va a generar un riesgo. ¿Sirve o no sirve un resguardo simple? Sí sirve. Lo que pasa es que un resguardo simple lo podemos retirar en cualquier momento. Entonces, tenemos siempre que utilizarlo bajo unos protocolos de seguridad. Es decir, si yo voy a poner la máquina en movimiento, la voy a poner a operar, tengo que verificar que están colocados todos los resguardos. Si yo voy a hacer un mantenimiento, entonces tengo que primero dejar la máquina sin operación, ¿cierto? Es decir, tengo que apagarla, ¿sí? Para luego sí poder retirar los resguardos. Siempre que la voy a poner en operación, que los resguardos estén colocados. Ahí tenemos un resguardo con retención mecánica. Como les dije, hay un video de esto. Ahí simplemente tomé unas imágenes para explicar rápidamente de qué se trata y que estemos en contexto, digamos todos, con relación a los resguardos. Entonces, aquí en esta primera imagen, tenemos pues las partes en movimiento, tenemos aquí una estructura donde vamos a tener el sistema de resguardos. ¿Y qué es importante aquí? Esta parte que tenemos aquí, este mecanismo, que aquí lo tenemos en esta posición que permitiría el paso del resguardo, aquí lo tenemos en esta otra posición que no permitiría el paso del resguardo, ¿cierto? Es decir, es un mecanismo que está en esta posición o está así. Cuando está así, permite que el resguardo pase hacia un lado y hacia el otro. Cuando está así, no permite que el resguardo pase, ¿cierto? Ahora, cuando está así, no permite que la máquina se ponga en marcha. Entonces, yo puedo obturar el... el... el estar de la máquina y no va a arrancar. Cuando está así, sí la puedo poner en movimiento. Entonces, ¿cómo funciona? Acá tenemos el resguardo. Cuando yo coloco, cuando el... cuando está en esta posición, ese dispositivo de seguridad que está asociado al resguardo, yo puedo llevar el resguardo de derecha a izquierda. ¿Sí? Lo puedo mover de lado a lado. Pero cuando está completamente, completamente al lado derecho, yo no puedo enderezar, yo no puedo rotar ese mecanismo de seguridad. ¿Sí? Que ha bloqueado. Una retención mecánica. Cuando no está completamente a la izquierda, es el único momento, cuando está a tope, es el único momento en que puedo girar ese mecanismo. Esa retención mecánica. Y ahí podría poner en marcha la máquina. Si está así, el resguardo estaba así. El resguardo pasó, la giro, y el resguardo ya no pasa al otro lado. Bien, aquí tenemos un resguardo con enclavamiento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí inicialmente la máquina sin ningún resguardo. Se puede prender y apagar. ¿Sí? Pero es un riesgo porque no tiene resguardo. Ahora, le hemos asociado aquí, en esta imagen, un resguardo que funciona con esta palanca. Cuando yo subo la palanca, cuando yo subo la palanca, el resguardo se cierra, cuando la bajo, el resguardo se abre. Así cuando la bajo. Ahí se empezó a abrir, en este. Entonces, arriba está cerrado, abajo se empieza a abrir hasta que se abre completamente. Y cuando no tengo resguardo, pues así trate de prenderla, no se pone en marcha. Aquí con estas flechitas azules indicó que está en marcha, está en movimiento, aquí no está en movimiento. ¿Cierto? Entonces, ese es un sistema de enclavamiento. Cuando el resguardo se retira, así sea un poquito, la máquina deja de funcionar. ¿Sí? Cuando el resguardo se cierra, la máquina queda en posición para que al obturar el start, el arranque entre en funcionamiento. Ahora, podría ser con seguridad positiva también, así como lo estoy diciendo, pero eso ya depende de cómo está funcionando ese control interno, que es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, acá tenemos el mecanismo, el mecanismo de enclavamiento con seguridad positiva. Entonces, ¿por qué? Acá tenemos simplemente una leva, esto sube y baja con el resorte, es decir, cuando está completamente libre, el resorte se estira por completo y los platinos entran en contacto acá y cierran el circuito. ¿Cierto? Cerrarían el circuito. Aquí lo estamos viendo, el resorte completamente estirado y los platinos entran en contacto acá y cierran el circuito. Ahora, cuando la leva se baja, se comprime el resorte y los platinos se alejan de tal forma que ya no se puede poner en marcha esa máquina o ese equipo. Aquí ya lo vemos asociado, ese mecanismo asociado al resguardo. Entonces, cuando está completamente libre, el resorte está arriba, los platinos están en contacto y el resguardo está completamente cerrado. Resguardo cerrado, el resguardo cerrado, abierto, subo y baja. ¿Cierto? Con ese dispositivo. Si yo abro el resguardo, así sea un poquito nomás, así sea este pequeño espacio, ya los platinos se alejan, ese pequeño espacio también y por tanto la máquina deja de operar automáticamente. Entonces, ahí tenemos un sistema de enclavamiento. Ahí todavía no estamos viendo la seguridad positiva. La seguridad positiva ¿cuándo se ve? Se ve aquí. ¿Por qué seguridad positiva? Entonces, fíjense que aquí cerré el resguardo, aquí lo abrí, pero aquí, o aquí no lo abrí, perdón, ah sí, perdón, aquí lo abrí. Estamos, estamos todavía en el, en el, en el mismo mecanismo, creo que, creo que se repitió. Espérate y miro. Ah, no, no se repitió, sino aquí simplemente estamos mostrando el resguardo completamente abajo. con que lo retiremos un poquitico, ya la máquina se va a apagar. Obviamente, que cuando se abre todo el resguardo, pues la máquina también no es posible ponerla en marcha, no es posible. Ahora, ¿qué pasa si este mecanismo se daña? Si el resorte se rompe, por ejemplo. Entonces, eso es lo que le va a dar la seguridad positiva y lo vamos a ver a continuación. Ahí lo vemos. Entonces, cuando el, cuando el resorte se, se rompe, digamos, es lo más débil que tiene ese, ese mecanismo. Si el resorte se rompe, pues ya, los platinos no pueden entrar en contacto con, con el circuito, no pueden cerrar el circuito. Entonces, así yo subiera el resguardo, la máquina no se puede poner en marcha. Toca primero arreglar ese mecanismo de control para que la máquina pueda quedar en marcha. Acá les aclaro, está, la, la leva no está amarrada al, al resguardo. Simplemente está en contacto. Entonces, baja y sube. ¿Cierto? Si yo subo el resguardo solo, la leva y el resorte está roto, la leva no va a subir. La leva subida era por el resorte. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que le da la característica de seguridad positiva, que si se daña, ese sistema de control, ese sistema de seguridad, no podemos poner la máquina en marcha, así cerremos el resguardo. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de un sistema de enclavamiento con seguridad positiva. Espero que el video les sirva, que les guste, si les gusta, regálenme un like y nos vemos entonces en el próximo video.